Pronunciación. El estudio de la correcta pronunciación del idioma inglés debe hacerse con especial cuidado. Antes que nada, deben aprenderse los diferentes sonidos de las letras del alfabeto inglés. Por ejemplo, cuando a mí me regalaron este libro, hace muchos años, empecé a estudiar el alfabeto. Pero de una manera más divertida para poder grabarme las letras. El sonido en inglés. Yo te lo voy a decir tal cual como dice el libro, pero también te lo voy a cantar para que se te quede grabado en la cabecita. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por medio a repeticiones, tal cual lo dice este método. Te sugiero que si quieres aprender a hablar inglés, sumérgete a la cultura inglesa, escucha música en inglés, y ve películas y series en inglés para que tu oído se vaya relacionando con el idioma. Empecemos. A, lay, b, b, c, c, d, d, e, i, f, f, g, 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 h, 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 y. I. J. J. K. K. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. Es. T. T. U. U. V o B corta. V. W. 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 Fíjense en la tilde. Fíjense en la O tildada. W. W. Toda palabra para pronunciarla, fíjense bien, en las vocales tildadas para que le den una entonación fuerte. W. 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 X. 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 Y. Y. Z. Sí. W. Bien, para aprendernos el abecedario de una manera más divertida y que se te grabe en la cabecita, W. Esta canción es usada en el jardín infantil en los Estados Unidos para enseñarle a los niños el abecedario. W. De esa manera, pude grabarme las vocales y las consonantes. W. Sonará chistoso, pero cada vez que veía una palabra en inglés, me acordaba de la canción. W. Y así podía diferenciar su pronunciación. W. Empecemos. W. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. W. N. O. P. Q. R. S. D. U. V. W. X. Y. C. W. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. W. N. O. P. Q. R. S. D. U. V. W. X. Y. C. W. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. D. U. V. W. X. Y. C. ¿Recuerdas que en inglés suena EI? EI. 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 Pues la vocal A después de una consonante, otra consonante más, esta E suena muda. Pronunciación correcta. Pale Cada palabra que tenga una consonante seguida de una A que suena en inglés A seguida de una consonante y una E esta es muda y se pronuncia EI que en este caso se diría Pale Pale Y Pale significa Pálido Recuerda Cada palabra que empieza con una consonante seguida de una E Luego otra consonante seguida de una E esta suena muda y se pronuncia y se pronuncia Y se pronuncia Fate Fate Recuerda Primero la consonante la consonante seguida de una A que se pronuncia EI en inglés suena como EI en inglés seguida de otra consonante y una E esta estará muda Fate 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 Y Fate ¿Significa destino o suerte? Fate 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 Volvemos a repetir ¿Por qué se pronuncia Fate? Porque cada palabra que empieza con una consonante seguida de una A luego otra consonante y una E esta estará muda ¿Y cómo vimos la vocal A en el alfabeto del inglés? EI EI Entonces se pronuncia Fate 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 que significa destino o suerte Otro ejemplo Male Male que significa varón ¿Por qué se pronuncia male y no male? Volvemos a repetirlo Porque cada consonante seguida de una EI EI la A suena como EI en inglés seguida de otra consonante y una EI esta se queda muda y se pronuncia male que significa varón Otro ejemplo Otro ejemplo Case Case que significa caso ¿Por qué se pronuncia Case? Case ¿Por qué se pronuncia? EI así suena la A primero una consonante seguida de una EI otra consonante y esta E es muda entonces se pronuncia Case 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 que significa caso espero que siga siendo fructífera esta lección y que hayas aprendido con el método de inglés del profesor Juan Marí Aguilú hasta la próxima lección No dejes de seguirnos y apoyarnos con un like y un comentario también puedes compartirlo a personas que lo necesitan muchísimas gracias y hasta la próxima See you soon